Tomen sus asientos, tengan lista la pluma que llegó el profesor que hace mojar a las alumnas Subiendo como espuma, el miedo no me abruma, saltando entre tropiezos he llegado hasta la luna Pa' los que hacen ruido, aquí no se juega conmigo, te conviene ser mi amigo a tenerme de enemigo Conozco todo el mundo, vivo en un sueño profundo, hater cuida de tu chica que si quiero se lo hundo El tiempo nunca dura, el vivir no tiene cura, pa'l carajo las mentiras, yo no quiero un alma pura Puedo estar perdido, cambio el calor por frío, en la cima miran todos y el silencio ya está escrito Si no canto, que si canto, que si a putas les encanto, que si sueno más que otros, que si ahora estoy pegado De mi están hablando, tengo a la gente saltando, la bocina está explotando, quieren más de lo que traigo Tu chica está mamando y se lo está disfrutando, grita duro y pide polla mientras tú estás trabajando Mi dinero está contando, le gusta contar en cuatro, le gusta que yo la inventa mientras tú la estás llamando Si esto no te gusta, solo ve en YouTube y busca música para personas a las que el mundo le asusta No entiendo su dilema, siempre en contra del sistema, si no cambian lo de adentro, no va a cambiarlo de afuera Dime, si anotaste el contenido, tú crees que esto es solo divertido Aquí hay, más de lo que crees que digo, en el beat estás perdido Que voy a dejar tarea, investiguen lo que escuchan como si fuera la DEA Hay muchos artistitas que creen que haciendo guerra, van a pegar pa' los grandes si solo pegan diarrea Si crecer es la meta, en la unión está la fuerza, es hora de llevar a la cima el sonido a Omexa Esto no es pa' nadie, es cultura general, educando a niños ratas para hacerlos madurar Si mi escuela te ofendió, no estás listo pa' estudiar, yo escupo todo directo sin usar su preliminar Me vino a partir el culo a un bloguero Ah, that's Spanish Trap carnales 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 Gracias por ver el video